Se empieza a generar otra vez otra recuperación económica gracias a la guerra y todas las medidas de Ramón Grau, a las que le habían dado para atrás durante este periodo anterior, el lustro anterior a esto, las empiezan a reinstaurar otra vez, ahora sí ya con un acuerdo con los Estados Unidos. Incluso se elimina la enmienda Platt de la Constitución de Cuba, entonces esto le da mucha popularidad a este señor. Cuba, no solamente por eso, por la mano de obra, por la posición estratégica que tenía y se vuelve muy importante para Estados Unidos, pero también se vuelve muy importante para Estados Unidos porque Cuba era la casa de un señor que se llamaba Luqui Luchiano. Luqui Luchiano, Frank Costello y Santo Traficante y otros güeyes se habían instalado ahí desde la época de la Prohibición. Y estos vatos eran claves porque ¿de dónde eran estos vatos, David? Pues ese Luciani suena como a italiano, ¿no? Luciano, Costello y Traficante, pues italianos, enemigos del régimen de fascista de Benito Mussolini. Estos vatos, digo, obviamente tenían también su mafia allá en Italia y todo el pedo, pero Mussolini los traía de la cola. Estados Unidos los agarró aquí y les dijo, bueno, ustedes que dominan. Estados Unidos tenía miedo porque los sindicatos, los trabajadores portuarios de toda la costa este, eran en su mayoría italianos. Imagínate, pues tenían ahí el enemigo en casa, ¿no? Pero los sindicatos los manejaba la mafia. Entonces, estos vatos eran, pues prácticamente el gabinete de Saldívar, de Rubén Saldívar en Cuba. Y digo, no, obviamente no eran ministros de nada, pero pues eran sus... Pues con los que gobiernan, güey. Con los que gobernaban. Entonces se volvieron también personajes clave, güey, en la política de Estados Unidos de la guerra. Pues total que a este vato le empezó a ir a todísima madre, güey. Y el vato, pues obviamente, pues era el dueño de la isla. Se empezó a meter en el negocio de las armas, en el negocio del abastecimiento de las tropas. Hizo un chingo de lana durante esa época. Y a Cuba no le fue mal. Ahí está, se puede robar y que le vaya bien al resto. No es de agüevo, es el pedo de que si yo robo le va a ir mal a todos los demás. Siempre que haiga, ¿verdad? Siempre que haiga. Ahora espérate, la historia sigue. La historia continúa. Tan le fue bien, güey, el vato, que en 1944, yo no sé si se valía o no se valía, pero el güey agarró sus chingaderas y dijo, ay, hagan sus elecciones. Y en 1944 ganan las elecciones Ramón Grau. Este vato se va a viajar por el mundo, se instala en Florida a vivir a toda madre. Y en Cuba, pues la situación sigue siendo más o menos la misma, güey. Claro que se acabó la guerra, se acabó el auge económico, bueno, se desaceleró la economía y pues otra vez, toda la miseria y la mierda, pues volvieron a flotar. Este vato no hizo mucho. Rubén Grau tampoco hizo mucho contra la mafia, tanto así que en 1946, cuando ya se había acabado la guerra y... Ah, porque a Luque y Luciano lo sacaron de la cárcel para que controlara los sindicatos. Lo mandaron a Cuba. Y tan era tolerada ahí la mafia que en 1946 tuvieron su gran convención de la mafia italiana ahí en La Habana, güey. La cumbre. Pinches letreros así. Como la que hizo Pablo Emilio ahí en... Bienvenidos a la cumbre de la mafia. No. Este... Y así, pues ya empezó otra vez a decaer la economía, empezó otra vez a flotar la chet de la pobreza, de la desigualdad, de todo ese pedo. Y en 1948, gana las elecciones un vato que se llama Carlos Prío Socarrás. No sé por qué lo apunté aquí, porque pues parece ser que en ese periodo no pasó nada extraordinario, más que pues ya la desigualdad seguía creciendo. La gente, pues la gente de las... De la zona, sobre todo la zona oriental siempre había sido la más jodida, la más castigada. Pues vivía en una miseria grande, los niveles de analfabetismo antes que reducirse iban creciendo. Tener un analfabetismo de niveles del 25%, uno de cada cuatro cubanos que de mayores de 15 años no sabía leer ni escribir. Y sigue la jodidez. Y en 1952, a este señor Saldívar, se le acabó, yo creo que se le acabó el dinero, o no sé, o pues ya las ansias de poder siempre siguen estando ahí, ¿no? Y el vato dice, no, pues voy a... Que es político, puede descansar un rato, pero va a volver. Por eso la hipótesis de la autodestrucción de los Moreno Valle no se me hace tan plausible. ¿Por qué después cómo vuelven? Porque después cómo vuelven. Ah, no estábamos muertes, pues no creo. Muy Juan Gabriel también, eso sí. Como Juanga. Entonces Batista dice, pues me voy a inscribir a las elecciones. Pero resulta que el vato, bueno, perdón, Rubén Saldívar, dice, me voy a inscribir a las elecciones, pero resulta que el vato no tenía acta de nacimiento. Ah, cabrón. O sea, no tenía un acta de nacimiento que dijera que se llamaba... Bueno, y en ese entonces, ¿qué? ¿Cuál era el pedo? Pues quién sabe qué pedo pasó ahí, que el vato total que fue y sacó un acta de nacimiento con el que supuestamente sí era su papá. Y el vato desde entonces se llamó Fulgencio Batista. Este... Rubén Saldívar. Se presentó... Ah, con razón no me sonaba ese güey. Eh, plot twist. El vato... Pero apenas ahorita me vengo dando cuenta de lo bueno. Yo lo voy a... Pero no, ya acabo de sacarle el Felipe Seguino disfrazado de cubano a este pinche... Con esta grabación. Ahorita apenas se quedó cayendo cuenta que trae una playera de Little Havana Club. Little Havana Club. Ah, ¿no lo hiciste a propósito? Neta que no, güey. Neta que no. Hay que subir la fotico ahorita. Este... Ah, por cierto. Un... Un... Bueno, se presenta a las elecciones, en 1952 iba a haber otra vez elecciones y se presenta, pero resulta que las encuestas no le favorecían. Las encuestas lo mandaban a un vergonzoso tercer lugar como a José Antonio Mid. No te metas con mi Mesías, culero. No más con el tuyo nos podemos meter. Este señor no... No bajó seis kilos, pero estaba en tercer lugar de su... Tercer lugar de las encuestas, muy lejos del señor Ramón Agramonte, que era el que las lideraba y que pertenecía al partido ortodoxo. Partido ortodoxo, al que estaba afiliado, ¿quién crees, David? ¿Quién? Dime quién. Fidel. Andrés Manuel López Obrador. Fidel Castro Rus, pues no, pero casi. Su padre ideológico. Oye, a Cuauhtémoc no lo comparaban con Fidel Castro. Sí, claro. Porque, pues, al peje lo que le tocó fue Hugo Chávez. Hasta con Stalin. Ah, cabrón. No, sí, sí eran las épocas de que, no, mames, vamos a estar como en Rusia, allá en Rusia. Me dijo una tía, en Rusia, este, si tú te quieres casar, tú le mandas una carta al gobierno y dices, me quiero casar. Y luego ya el gobierno te contesta y te dice con quién y cuándo te vas a casar. Eso yo no creo que haya sido posible en un periodo sostenido en ninguna civilización, ¿no, güey? No, cómo no, güey. Porque se te parte la sociedad. O sea, el... Bueno, que el gobierno lo hiciera, no. Bueno, el proceso este de los indios, de que véndame a su hija y que le doy esto y que le doy lo otro. Pues eso es un proceso ahí donde se conviene y hay partes interesadas y una cuerra y, pues, uno se fijó en el otro. Aunque sea en el otro por la familia que es el... a la que pertenece. Pero un pedo así de, usted se casa con ese y se cae a la verga. Los dos. Y ninguno de los dos querían. Y las familias, güey, pues, se me hace cabrón. Se te hace una... se te cae la sociedad, güey. Pues se les cayó, güey. Pero no creo que eso fuera el pedo. Claro que eso no podía pasar. Pero bueno. Eso me decía mi tía. A esos pinches tiempos en que no había internet. Ay, güey, sí, con internet siguen sacando sus mamadas. O peor. Bueno, pues resulta que el vato dice, bueno, pues no voy a ganar las elecciones. No más que ese vato sí se armó de valor y armó un golpe de Estado. Obviamente el güey, pues, tenía sus buenas migas con Estados Unidos y dijo, ¿sabes qué, güey? Necesito volver a... al poder ahí en Cuba. Estaban buenos los business. Necesito volver a retomarlos. Sí, vamos, vamos armando un golpecito de Estado. Y antes de las elecciones, se aventó un golpe de Estado. Derrocó a Prío Zocarrás. Ah, ya sé por qué lo apuntea, porque fue el que derrocó a Fulgencio Batista. Y se instaló como presidente. Ahora sí, ya con un estatus dictatorial. Ya con un estatus, pues, obviamente, de golpe de Estado. Y ahora sí a reprimir todo lo que fueran manifestaciones democráticas o lo que quieras, como les quieras llamar. Nada más que los cubanos ya estaban mal acostumbrados, porque ya venían de un proceso de... Pues, de tres elecciones, como quieran. De tres procesos electorales, que el último no se completó, pero, pues, ya estaban en mood de campaña. Y que mi candidato y el tuyo, y que... Y que no, y que tu Mesías y la chingada. Peligro. Que es un peligro para México, para Cuba y la madre. Pero ellos ya estaban en esa dinámica. Y vino este vato y se las cortó, y, pues, a nadie le gustó. Entre esos que no le gustó, pues, estaba ahora sí el señor Fidel Castro Ruz. Que ya era conocido como un agitador en... Fernández Noroña. En Cuba, ¿no? Ya era el Noroña de Cuba. Y llega el día 26 de julio, David. ¿Qué se celebra ese día? Ese día, tú tienes muy presente mi cumpleaños, porque se conmemora también la consumación de no sé qué chingados en Cuba, güey. El asalto, no, no se consumó ni madre. Bueno, yo, el asalto al cuartel de los Moncada. Al cuartel Moncada. Ah, bueno, pues, yo cumplo años el 26 de julio. El 26 de julio, el mero día del cumpleaños de David. Dijo Fidel Castro. Fíjate, Fidel Castro, que se... A los 12 años se olía la expropiación petrolera. Y a los... En este caso, si estamos hablando del 53, échale. 15 años después. 1991, 48 años antes de que yo naciera. Dijo... No, 38. Van a ser una criatura. Sí, allá en un pesebre juarense. Entonces vamos a armar, este día vamos a armar el pedo. Y pues, se arman de valor, él y varios más. Otros estudiantes. Y el mero 26 de julio. Van y asaltan el 26... Bueno, fue en parte por el cumpleaños de David. Pero también fue en parte porque es un día festivo grande en Cuba. De carnavales y no sé qué chingados. Ah, o sea, ya había otra festividad previa. Quiso aprovechar el día ese. Y van y atacan... El cuartel Moncada. El ataque resulta ser un... Un fracaso. Matan a 19 soldados. A ellos les matan a 6 en el combate. Pero... En la... En el Aftermath. Estos güeyes agarraron y ejecutaron ahí a 55 de los... De los rebeldes de Cuba, ¿no? Obviamente tortura... O sea, este... Ejecuciones y la chingada. A Fidel, a Raúl Castro y a otros líderes, otros 10 líderes, los agarran y los meten presos. Les arman un juicio. Este pedo fue, bueno, ya dijimos en julio, en octubre, los enjuicen. Y Fidel Castro, pues que era estudiante de Derecho y abogado. Descuentra que estamos hablando del mismísimo Fernando Chacón. El mismísimo. Decide asumir su... Asumir su defensa, ¿no? Yo me defendo solo y la chingada. Ah, o sea, no era el vato, no era en ningún momento militar. No tenía sus orígenes militares. No, no era militar. Y asume su defensa. Y este... Y pronuncia un discurso que se hizo famoso y que hasta la fecha la frase esa de... Condenadme. No importa. Que la historia me... La historia me absolverá. Ah, pues eso mismo dijo el peje en lo del 2005, ¿no? Cuando... Cuando lo que andaban desaforando. Ustedes pueden, ¿qué? Desaforarme. Pero no se les olvide que a ustedes y a mí. ¿Qué? Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Pues así dijo Fidel. Fidel Castro estaba casado con la hija de un señor que se llamaba... O se llamaba Rafael Díaz Balart. Que era ministro del gabinete de Batista. Por eso no lo mataron. Bueno. ¿Quién dice que por eso no lo mataron, no? Pues su defensa fue tan exitosa que lo condenaron a 15 años de cárcel. Pero Batista, que era un populista, el 10 de mayo del año siguiente... Bueno, obviamente ya del año 54. Perdón, del año 55. Pasó 18 meses en la cárcel. El 10 de mayo... O el día de la madre del año 55. No sé qué día se celebra en Cuba, la neta. Pero el día de la madre del año 55, que es una festividad muy importante en Cuba. Fidel Castro, este Batista agarró y dijo, vamos a sacar unos reos de la cárcel. Y entre esos reos iban Raúl y Fidel Castro. Lo saca de la cárcel e inmediatamente agarra sus chivas y se viene para México. En México entra en contacto con algunos exiliados del... ¿Quién era presidente en ese momento? ¿En qué año era? En el 55. No sé quién era presidente, pero el secretario de Gobernación era Gutiérrez Barrios. Ah, xinga, xinga, xinga. Sí. Sí, Gutiérrez Barrios.